Marina, Director Regional de Empleo para Cava y Provincia de Buenos Aires del Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo andan? Cuando te presentamos decimos todo el cargo y después lo acortamos un poco. Después te podemos decir Gonzalo Santamaría. En los próximos días voy a sumar la responsabilidad de trabajo también, no solo empleo, así que me va... Ah, o sea que va a ser más... Voy a estar más complicado. El sello ya... Y el sello... Desplegado. Eso mismo. Bueno, vamos a compartir el desayuno con Gonzalo Santamaría, charlaremos de varios temas. Además, la inauguración de la empresa MSU ahí en Barker, él estuvo presente, bueno, de esto y de otros temas, pero antes tenemos que presentar el rico desayuno de Habana. Claro que sí, porque Habana nos acompaña como todos los días, ya lo invitamos si quiere ir tomando el cafecito porque después va a tener que hablar y no lo va a poder tomar. Así que se lo anticipamos, que vamos a compartir el desayuno de Habana con medias lunas, hoy dulces y saladas, por supuesto, que ustedes pueden encontrar en Pinto 674. El teléfono de Habana, 442-99-00. Pero también han llegado huevitos de Pascua, bueno, tienen cosas riquísimas ahí en Habana, pueden ingresar al Facebook de Habana Tandilo, sino directamente ir a disfrutar de sus exquisiteces a Pinto 674. ¿A qué no sabe lo que me dijo Juan? ¿Qué le dijo Juan? Juan, el día viernes salió al aire en Buenas y Santas, el programa de Carola, Sofía y Bollo, y justo estábamos ahí nosotros en la radio. Y Juan dijo, esta semana los voy a visitar en Tandil de Ciudad. ¡Vamos todavía! Y con Nancy que vengan. Y con Nancy, van a venir con productos de Pascua, van a venir con, le pregunté si siempre estaban los conejos, me dijo que sí, que son un clásico, los conejos de Pascua, entre otros productos de Habana. Así que prometió Juan que esta semana vienen. ¿Qué cosa? ¿El que no venga el jueves? Entonces, que venga el día que quieras, Juan y Nancy, acá los estaremos recibiendo. Bueno, Gonzalo Santamarina, varios temas vamos a charlar con Gonzalo. Hablemos primero del tema trabajo, que es un poco tu metier, más allá de que, quiero decir esto, muchos sectores lo están reconociendo a Santamarina como el gestor de todas las necesidades que hay entre Tandil, provincia y Nación. Le charlamos con gente del campo, dice, lo que antes era, y esto que no es una comparación, pero antes como el Topo Rodríguez en el gobierno anterior nos gestionaba reuniones con todos los sectores del gobierno provincial y nacional, ahora es Gonzalo Santamarina y hay muchos sectores que están muy agradecidos con eso. Bueno, la verdad que, digo, no creo ser el único que genere ese tipo de ayuda para la ciudad, pero sí he tomado el compromiso de dar una mano en todos los proyectos y todas las iniciativas que uno pueda sumar. Así que, efectivamente, bueno, estoy involucrado en varias de las gestiones que la ciudad tiene por delante. Una de ellas que es importante para el sector empresario y también pensando en posibilidades de empleo es la zona aduanera primaria. Extraer una aduana a Tandil, eso nos va a permitir bajar costos, eso nos va a permitir generar que otras empresas puedan pensar en Tandil como un destino. ¿Y qué es lo que hay ahora respecto de eso? Porque ya había habido, ya hubo en su momento, bueno, la posibilidad de exportar desde Tandil, ¿qué es lo que se va a sumar? No, lo que se va a sumar es una zona aduanera primaria, eso lo que te permite es despachar y consolidar directamente de Tandil y eso para los empresarios, cuando uno habla con ellos, representa un ahorro logístico, un ahorro importante. O sea, una zona. Hoy lo tenían que hacer, por ejemplo, desde la misma empresa. Hoy casi el 80% de lo que se exporta se consolida en Buenos Aires, se despacha y se consolida en Buenos Aires. Está bien, pero digo, ¿ha habido exportaciones directas desde Tandil cumpliendo con todos los requisitos que la fibia aduana requería? Ha habido exportaciones porque de verdad hay un resguardo danero, hay un resguardo, pero creo que esto es una medida que nos va a permitir a las empresas tener más competitividad. ¿Ya se sabe el lugar físico? Es en el parque industrial, hay un expediente, por suerte, ya en la central de aduanas en Buenos Aires y está siendo evaluado y en breve, si Dios quiere, vamos a tener una reunión y nos van a dar una respuesta. Y después me parece interesante alguna noticia que salió esta semana que creo que es positiva. La encuesta permanente de hogares nos da que el desempleo está en su número más bajo de los últimos 25 años. Ahí vamos con la pregunta justamente, un anuncio de una leve caída en los niveles de desempleo del país. De 1.7 llevando al desempleo a 7.2, como les decía recién, es el desempleo más bajo en los últimos 25 años, es una gran noticia. Por supuesto que tenemos, hay mucha gente que sigue. Es alto el número de desempleo igual, Gonzalo. Es alto el número de desempleo y tenemos que seguir trabajando para eso. Es difícil festejar, por más que sea una caída, es difícil festejar cuando son números, como bien planteaba Paola, difícil. Nunca podemos festejar el desempleo, creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para generar oportunidades y sí tenemos que consignar que la tendencia es favorable, el nivel de actividad está más alto que nunca en la Argentina. Es decir, la gente que está dispuesta a trabajar, es decir, tiene el número más importante, te diría, de la historia argentina. Y en el último año se dio la creación más grande de empleo neto de los últimos 14 años. Con lo cual también es una muy buena noticia, pero eso no quiere decir que tenemos que bajar los brazos. De hecho, como Ministerio de Trabajo de la Nación estamos haciendo un esfuerzo muy grande para generar condiciones de empleo. Concretamente, ustedes saben que la semana pasada nos visitó el trailer de Empleo Joven. Es una política central de este gobierno que es darle a los chicos y chicas de 18 a 24 años las herramientas y la oportunidad de generar la posibilidad de un empleo, un empleo digno, registrado. En esta encuesta, Gonzalo, también se detallaron algunas cuestiones que tienen que ver con una leve caída del desempleo, pero no todas las condiciones laborales que se esperan de un empleo, con salarios bajos y algunas condiciones no del todo positivas. Mirá, bajó también la subocupación, que es el trabajo en negro, el trabajo no registrado. Pero sí, tenemos muchísimo trabajo por hacer en el Poder Legislativo Nacional. Hay un proyecto que está orientado a facilitar el blanqueo y la incorporación de los informales al trabajo registrado y formal, con beneficios, con lo cual, digo, bueno, estamos buscando las formas de darle la oportunidad a quienes no tienen un empleo digno de tenerlo. ¿Qué se cuenta en esta encuesta como empleo, como trabajo? Mirá, empleo es todo aquel trabajo que está registrado de alguna manera, ya sea es un empleo registrado en una empresa privada donde se realizan los aportes correspondientes o también aquel que se ha inscrito en el monotributo, en el monotributo social, que está inscrito en autónomos, es decir, en cualquiera de sus variantes donde queda registrado en el sistema integrado previsional argentino, que es donde se consignan quienes están registrados para trabajar. Ese es el universo, son 12.600.000 personas que están de esta manera registradas y como te decía, el número nos indica que es el número más alto de empleo registrado en la historia de la Argentina. Tenemos que trabajar para seguir incorporando a los informales, esa es una tarea enorme que tenemos y que a veces nos parece raro que haya sectores todavía sindicales que no nos estén apoyando en lo que es esta reforma que está apuntada al blanqueo de los trabajadores informales para que tengan un trabajo registrado. Lo que ocurre también es que, es cierto eso, lo que ocurre también es que cuando los sindicatos se meten en el tema paritarias, ahí nos encontramos con situaciones complicadas respecto a que los aumentos en las paritarias todo indicarían que van a ser menores que la inflación. Entonces, bueno, me parece que se mezcla un poco también el trabajo de los sindicatos en una cuestión y en la otra. Los sindicatos están actuando con mucha responsabilidad, o muchos sindicatos están actuando con mucha responsabilidad acompañando este proceso de la Argentina. Lo que sí hay que decir es que muchos de estos acuerdos paritarios conllevan una cláusula de revisión. No los docentes, por ejemplo. Los docentes... Perdón, revisión sí, no gatillo. No, gatillo no, sí revisión. Si tienen tanta fe que la inflación no va a ser tan alta, ¿por qué no ponen cláusula de gatillo directamente? Lo que se busca es bajar las expectativas de inflación. La verdad que... Pero las expectativas, una cosa, ahora cuando vamos al mercado, ahí las expectativas se nos fueron al diablo. Las expectativas a veces están... Perdón, sé que estás en un lugar difícil para hablar de... No, no, creo que tenemos que hablar de todo esto, estamos cerrando acuerdos en el nivel del 15%, hay algunas consultoras privadas que dicen que van a estar 3, 4 puntos arriba, para eso hay una cláusula de revisión y lo que se busca es que esa cláusula de revisión en caso de tener que ajustar ese índice salarial, se va a hacer, porque de hecho se ha hecho. ¿Cuál es la diferencia con la cláusula de gatillo, porque no es automática? La cláusula de gatillo es obligatoria de alguna manera, la cláusula de revisión es un... se abre un espacio de discusión para ajustar. Hay que sentarse a ver qué habla, hay que sentarse a hablar y ver qué pasa. A ver qué sucede. Pero como ha sucedido otros años que nunca se ha vuelto a sentar a ver qué pasa y la gente se ha quedado con puntos por debajo de la inflación. Mirá, el año pasado la dinámica salarial ha estado unos puntitos arriba de la inflación y eso es lo que nosotros queremos garantizar para adelante. Depende, digamos, desde cuándo a cuándo tomemos. Por supuesto, por supuesto. Gonzalo, ¿y qué pasa con... digamos, hay una visión mejor del trabajo, el INDEC está planteando mejores estadísticas, ¿qué pasa con el trabajo en Tandil? ¿Hay estadísticas, se conocen estadísticas en Tandil? ¿Se ha trabajado al respecto? Lo más cercano que tenemos son estadísticas en Mar del Plata. Estos últimos números, sorprendentemente, Mar del Plata, que es una ciudad difícil con su desempleo y demás, consigna una baja de 1.5 en el nivel de desempleo y una baja de 1.7 en el nivel de subocupación. Yo le he presentado un proyecto al Ministerio de Trabajo para que podamos empezar a medir acá en la región. Todavía no he logrado el eco esperado, pero voy a estar trabajando para que podamos en algún momento tener estadísticas propias. ¿En el municipio, universidad? En el municipio entiendo que tiene un área, pero que todavía no está midiendo este tipo de estadísticas. Gonzalo, estábamos hablando recién antes de comenzar la nota de lo importante de la inauguración de la termoeléctrica en Barker. ¿Estuviste vos ahí presente? ¿También estuvo la gobernadora? Estuve acompañando... Sí, porque no pudo la prensa estar presente. No hubo prensa también, porque había prensa. Pero no invitaron a la prensa. Ah, mirá. No invitaron a la prensa. Era solo prensa, digamos, de la gobernadora, es decir, el acompañamiento de provincia. Tuve, bueno, el honor de ser invitado por la gobernadora a acompañarla en esta inauguración. Creo que es una buena noticia que en la provincia haya nuevas fuentes de energía. La verdad que en ese proyecto trabajaron 600 personas. Es un proyecto grande. Estuve charlando con los obreros, estuve charlando con los trabajadores, muchos de Tandil, gracias a Dios. Muchísimo. Muchos de Tandil. Cuando pregunté a algunos de Tandil, casi todos me respondieron, con lo cual la verdad que nos dio una gran alegría. Y, bueno, creo que es una buena noticia porque la energía hoy es, diría que casi todo. O sea, nosotros estamos en este set de televisión lleno de luces. Y la verdad que eso se logra gracias a la energía. Los nuevos empleos están absolutamente asociados a fuentes energéticas. Por supuesto que tenemos que trabajar, y este gobierno lo está haciendo, por ir limpiando la matriz energética. Necesitamos ir incorporando energías renovables a nuestro sistema energético. Hay muchos proyectos en la Argentina, como nunca los hubo. Y, bueno, la verdad que celebrar eso, que haya habido tanto empleo. Y la verdad es que esta empresa ha ganado una nueva licitación para incorporar a lo que ya tenía un ciclo combinado, que es combinar gas con vapor, que va a permitir ser mucho más eficiente. Reduce muchísimo el uso del agua. Reduce muchísimo. Que era uno de los miedos que se tenía acá en Tandil. Ese era uno de los miedos que se tenía acá en Tandil. Bueno, sin embargo, en poco tiempo pudieron completar el ciclo. Totalmente. Y este ciclo combinado, que es un trabajo de dos años, va a también requerir una buena cantidad de personas trabajando. Así que la verdad que es una linda noticia. Muy bien. Perdón. No, no sé si vas a cambiar el tema. Yo le quería preguntar. Sí, no, no. Pregúntele antes del videíto. No, a ver. Digamos, pudo charlar ahí brevemente con la gobernadora. La gobernadora lo reconoció ahí nomás. O la gonza. O sea, hay una muy buena relación ahí. Sí, la verdad que con María Eugenia yo estudié en la universidad dos años abajo, pero teníamos mucha relación por el centro de estudiantes y demás. Y también trabajé con ella cuatro años. Con lo cual, la verdad que tenemos una gran relación. Y bueno, ella está contenta con lo que estamos haciendo. Me ha pedido fortalecer el espacio del PRO en la ciudad. Así que creo que estamos honrando ese compromiso. Y también me ha pedido que con mucha responsabilidad fortalezcamos el Frente Cambiemos. Y bueno, también estamos en ese trabajo ayudando al Ejecutivo Municipal, como ustedes decían al principio, a que Tandil tenga mejor calidad de vida, más propuestas, más iniciativas. Bueno, ahí estamos. ¿Por qué crees, Gonzalo, que prefería no tener prensa la gobernadora? Muchas veces de algo que de otros gobiernos nos hemos quejado y lo que trataban de implementar desde el PRO, la cercanía con la prensa, de poder hablar, demás, y que de repente prefirieran que no estemos presentes. Mirá, desconozco las razones de por qué no había prensa. Yo vi prensa en el lugar. De hecho, salieron notas y demás. Desconozco cuáles son las razones. Son medios oficiales, o sea, medios de la provincia de Buenos Aires. De ahí nosotros luego obtuvimos material, pero no pudo haber prensa, por ejemplo, de Tandil. La verdad que no conozco las razones que llevaron a que no hubiese prensa oficial en el acto. Bueno, próximo tema, no sé si después de la pausa. Para el próximo bloque vendamos el tema, porque Gonzalo también estuvo muy metido en estas cuestiones. Sí, porque además estaba pensando ahora de la zona aduanera primaria, un montón de cosas que van a traer beneficios para la ciudad, pero por otros lados no tenemos cómo llegar a capitar a la plata si no tenemos auto, ¿no? Entonces estamos bastante complicados. O sea, mucha importación, exportación, y nosotros vamos a dedo. Sí, sobre todo a la plata, complicados con Río Paraná. Gonzalo estuvo trabajando mucho en esto. Bueno, charlaremos un poquito de estas cuestiones después de la pausa. Legam. En Legam podés decirte, bueno, se viste el hombre de Tandil, el hombre formal o informal lo va a encontrar, a la ropa la va a encontrar en Legam. Sarmiento 628 con estacionamiento propio. Ahí usted va a encontrar la ropa para el hombre de Tandil. También calzado, calzado formal o calzado urbano. Sarmiento 628 con estacionamiento propio. 55 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Tenemos 10 grados. Localidades intermedias con la plata, complicaciones para viajar a Capital, que también queda una sola línea de colectivo. Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Qué no interviene más fuertemente el Ministerio de Trabajo? ¿O qué se puede hacer para destrabar este conflicto? Bueno, la verdad que es una situación absolutamente complicada. Estamos muy, muy preocupados con que no vuelva al servicio. Hay mucha gente varada en diferentes lugares. La otra vez estuve en Buenos Aires y tuve que traer una tía y un primo que no tenían cómo viajar. Y que eso le está pasando a muchísimos tandilenses y a muchísimas otras personas que están esperando venir para trabajar, que están por ahí con un problema de salud y no tienen otro medio para llegar a destino, a donde se tienen que atender. La verdad que es preocupante. Estamos buscando la solución. La verdad que la empresa Río Paraná tiene una situación muy comprometida. Hay una solución en puerta, pero depende, finalmente, que es una fusión. Pero eso depende del aval que termine dándole, porque hay una deuda con el gremio muy importante y hay una deuda con el fisco muy importante. Entonces, que la autoridad de aplicación, que la Secretaría de Transporte de la Provincia y que también el gremio colabore en que esa fusión pueda llegar a buen término. Y que es lo que nos preocupa, que son dos cuestiones centrales. Una, que las fuentes laborales, en la medida de lo posible, queden en tandil, porque la verdad que eso es importante. Y también que en esta fusión, lo que se permita y es lo que se habla, la incorporación de 20 unidades nuevas, estaría dando un salto sustancial a la calidad del servicio que, en algunos tramos, dejaba mucho que desear. Así que estamos trabajando contra el reloj. Ha intervenido el Ministerio de Trabajo de Provincia, porque le corresponde, por sus facultades, intervenir de primera manera. Pero en este último conflicto, el paro está siendo, de hecho, está en una modalidad un tanto extorsiva. Y la verdad es que no han frenado estrictamente, pero le han dicho a los trabajadores que si salen a trabajar van a tener inconvenientes. Entonces, lo que ha preferido la empresa, que está en un proceso de buscar una solución de fondo, que sería esta fusión, bueno, él ha decidido no mover sus coches. Y pasa esto que es un poco raro de ver, es que una gran mayoría de los empleados de Río Paraná, no sé si todos, pero una gran mayoría quieren salir a trabajar, quieren defender el trabajo trabajando. Y la verdad es que, bueno, esto no está ocurriendo porque, bueno, el gremio hoy no lo está permitiendo. ¿Y qué pasa con la posibilidad de una conciliación obligatoria? Para eso habría que presentarse con un escribano y constatar que de verdad no pueden salir. Lo que está pasando es que si salen, la amenaza es que van a tomar represalias y los trabajadores de Río Paraná no quieren exponerse a eso, no quieren entrar en una situación de violencia. Claro, al ser una modalidad extorsiva, ¿no hay nada que se pueda hacer? Lo que debería suceder es salir y esperar las consecuencias. Y cuando aparezcan las consecuencias... Actuar sobre eso. Actuar sobre eso, pero bueno, la verdad que... Es un riesgo. Es un riesgo también. Entonces estamos en una situación difícil. Lo increíble, estemos hablando... Que exista una situación extorsiva reconocida prácticamente por todos y que no podamos asaltar. Y que no se puede hacer nada, digamos, que tenga tanto poder un sindicato precisamente para extorsionar y dejar parados a centenares de personas que no pueden viajar, ni hablar de los empleados, que se les va a dificultar todavía más cobrar los sueldos. La verdad es que me cuesta creer que en un gobierno, bueno, donde se intenta con muchas dificultades, por cierto, tener todo en regla, todavía haya cosas como estas. Sí, estamos cerca de una solución, si Dios quiere. Así que vamos a trabajar estos días con mucho ahínco para llegar a una Semana Santa, si Dios quiere, con el servicio normalizado. Espero que el gremio haga su aporte de solución a esta situación y podamos tener a las empresas de colectivos trabajando como deben. ¿Tan buena es la relación del gobierno nacional con la UTA para que esto no pueda destrabarse? Yo no sé si tiene que ver con la buena relación. Yo creo que también está en el medio esta deuda importante que tiene la empresa con el gremio. Es algo que se tienen que sentar a negociar y ver cómo se normaliza. Lo que sí está claro es que los ciudadanos no pueden ser rehenes de esta situación. La verdad que estos intereses demuestran un egoísmo muy grande porque la verdad que se está perjudicando a muchísima gente. Lo que hay que garantizar es el servicio. Lo que pasa es que la buena voluntad del sindicato, la buena voluntad de UTA va a hacer que también puedan destrabarse otras cuestiones como por ejemplo la compra de este 80% de Río Paraná por parte de Vía Bariloche. Si no existe el destrabe en la ruta, nadie se va a hacer cargo de este problema. Eso es lo que estamos solicitando. ¿Y cómo se consigue la buena voluntad? Estamos conversando, dialogando y tratando de hacer entrar en razón de que hay una solución. Si no la hubiera sería otro el problema, pero realmente hoy hay una solución de una empresa que tiene la voluntad de tomar el control. Que a lo mejor no le conviene a la UTA. ¿Cuál es lo que corre por mi cuenta? Que a la UTA lo único que debería convenirle o no es que los empleados estén bien, ¿no? De las empresas de transporte, cobre, tengan sus aportes. Que no sean solo la defensa de los empleados. A ver, no lo entiendo de otra manera y acá no lo quiero involucrar. Esperemos que se solucione. Sobre todo si la empresa que sería cargo de Río Paraná está diciendo que también se va a hacer cargo de todas las deudas que tienen con los empleados, se supone. Gonzalo, te cambiamos de tema. A ver, ¿cuál es tu postura respecto a este posible lanzamiento de Nicolini? Algunos hablaron de esta cuestión, de esta presentación del proyecto para el tercer milenio como un virtual lanzamiento. Vos que venís de alguna manera encargado por la gobernadora de consolidar Cambiemos en Tandil. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? Yo creo que no es tiempo para lanzamientos políticos. Falta un mes, perdón, un año y medio para las elecciones. Me parece que tiene que correr mucha agua bajo el puente. Tenemos que poner los esfuerzos en dar soluciones, en gestionar, en dar los debates donde se tienen que dar. Y creo que eso es lo que nos tiene que tener ocupados. También hay una convocatoria que... ¿No das tu bendición, digamos, a lo que pasó? La verdad que no, porque inclusive respecto del planteo, de discutir el Bicentenario, hay hoy un espacio que se está por generar. Yo lo quiero reconocer y de verdad y fuera de cualquier especulación política que es el Acuerdo del Bicentenario. ¿Y por qué? Porque sabemos que durante mucho tiempo la universidad y el municipio no trabajaron de manera conjunta. El análisis cuando uno ve el mundo, los países que funcionan, el sector del conocimiento, las universidades, el Estado, las empresas, las organizaciones de la comunidad, suelen trabajar bastante articuladas. Y por fin, frente a la llegada del Bicentenario en el 2023, con 5 años de antelación, nos estamos poniendo a trabajar en un espacio absolutamente validado, que en lo personal nosotros, como PRO de la Ciudad, vamos a exigir que sea un espacio realmente que funcione, donde todas las organizaciones... Bueno, el presidente del PRO lo está ayudando, digamos. Está, a ver, compartió el lanzamiento, estamos hablando de Claudio Bersinger. Sí, es el presidente de la Junta Promotora hasta el 29 de marzo. ¿Sí? Ya le está volando. Así que... ¿No hay posibilidad de que siga? Yo creo que la validación del PRO la tienen, digo, de hecho estamos haciendo lo que nos ha pedido la Gobernadora, que es trabajar dentro del Frente Cambiemos, acompañando al Ejecutivo Municipal para seguir brindando soluciones a los tandilenses y eso es lo que vamos a estar haciendo como espacio, nos van a encontrar muy de cerca, ayudando y sumando. Me parece que es el tiempo de sumar, no es el tiempo de dividir y eso es lo que nosotros estamos haciendo y creo que... ¿Cómo van a elegir, digamos, el próximo presidente? Hay que ver cuál es el diseño que nos plantean las autoridades del partido desde La Plata, pero creo que lo importante es que nosotros tenemos que fortalecer el Frente Cambiemos, dejar mezquindades de lado, dejar las divisiones y sumar, porque aparte el cambio no está garantizado, la verdad que tenemos mucho por hacer, la gobernabilidad no está garantizada y hay que trabajar lo más en conjunto que podamos y me parece que es el espacio del Bicentenario el lugar adecuado donde nosotros tenemos que llegar, las propuestas, las ideas, los sueños que tenemos para Tandil y hoy por suerte está la universidad junto con el municipio trabajando y nosotros nos comprometemos a sumar en ese espacio. Gonzalo Santamarina, ¿candidato a intendente o a diputado en el 2019? No, todavía la verdad que queda muchísimo. No nos des una respuesta. No, la verdad que no. Todos están trabajando. ¿Qué te gustaría vos? No, de verdad yo voy a estar donde la gobernadora diga que tengo que estar y donde crea que puedo sumar. Y el otro día en Barker, ¿dónde te dijo la gobernadora? No, 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 no. Yo lo veo de candidato a diputado provincial. ¿Sí? No, no. Es un pensamiento mío, ¿no? Hay muchísimo trabajo para hacer, la verdad que hay muchísimo trabajo para hacer y creo que de verdad nos tenemos que comprometer en eso, no es tiempo de especulaciones políticas. A mí en lo personal me van a ver trabajando en los temas que me conmueven y que me corresponden que son los de generar empleo, de generar condiciones de trabajo, ayudar a la solución de los conflictos que recién comentábamos. La verdad que es eso lo que creo que tenemos que hacer. Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gonzalo Santamarina, charlando con nosotros, Director Regional de Empleo para Cava y Buenos Aires del Ministerio de Trabajo de Nación.